Si os parece, continuamos con las demás intervenciones y al final de toda la sesión abrimos un turno de palabras para que intervengáis vosotros. Por lo tanto, a continuación presentamos a Mar García, que es trabajadora social y trabaja para la Consejería de Bienestar Social del Principado de Asturias y es candidata a la Junta General del Principado por Podemos Asturias. Nos va a presentar las medidas del programa social de Autonómico de Podemos. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, el panorama que nos presenta Santos es desolador. Seguramente que no se parece mucho a todas las noticias de prensa que a veces nos maquillan de esta manera en los periódicos diciendo que España va bien y Asturias va bien. Pues parece que no, que España va mal y Asturias va peor. Nosotros como trabajadores sociales tampoco teníamos casi la necesidad de los datos porque palpamos la realidad de cerca cada día en el contacto directo con la gente y no necesitamos casi nada para saber que la situación real es de mucho sufrimiento en muchas familias en todos los territorios de Asturias. Quiero agradecer la presencia de todos los que os habéis acercado hoy aquí. Sé que no va a ser ajeno lo que escuchéis porque habéis sido parte activa en la elaboración de este programa. Entonces, creo que todo os va a sonar como muy cercano y además son unas medidas, como veréis, de sentido común. No tienen ninguna complejidad. Es simplemente buscar una solución a un problema. En la elaboración del programa participamos más de 50 personas en el eje social que llamábamos. Esas 50 personas trabajamos con muchísima ilusión en un cambio, para producir un cambio que hoy creemos que ya es real. Este programa es el proceso participativo más amplio jamás llevado a cabo en Asturias porque en la totalidad del programa colaboraron 70 organizaciones sociales y de ello y de la colaboración de los ciudadanos, de la colaboración de todas estas personas, organizaciones, surgieron más de 550 propuestas concretas de programa. No hay duda que es el programa de la gente. Muchas de estas medidas, tenemos que decirles también, que han servido de inspiración al programa marco estatal de Podemos, estas medidas de Asturias. Debo también resaltar en el proceso de elaboración de este programa social el papel que desempeñó el Círculo de Asturias por lo Público, que desde el mes de octubre trabajó en la elaboración de un diagnóstico de la situación real de Asturias y no la que nos cuentan, sino la situación real, preguntando a persona a persona, compañero a compañero de los servicios sociales para que nos contara en realidad cómo veía, qué estaba pasando en el salario social, en la ayuda a domicilio, en la dependencia, en todos los ámbitos. Y por supuesto, tengo que agradecer muchísimo el papel de las compañeras y compañeros técnicas y técnicos de los servicios sociales de la administración autonómica y local con dilatada experiencia en los temas sociales que se encargaron de darle contenido a vuestras propuestas para que hoy puedan ser una realidad y formar parte del programa político de Podemos. Muchas gracias a todos. Bueno, podemos definir estas medidas. Creemos, bueno, creemos que con las medidas recuperaremos nuestra dignidad como personas y como ciudadanos y ciudadanas de derecho y con derechos. Son aquellas que tanto hemos reclamado en los últimos años en cientos de manifestaciones y acciones de protesta en las calles. Son las mismas medidas que quienes mantuvieron el bipartidismo no quisieron escuchar. Nosotros y nosotras sí nos mantuvimos firmes en la defensa de lo público, en la lucha contra los desahucios, las privatizaciones o contra la venta de los servicios sociales a las grandes empresas. No les dimos tregua en ningún momento. Les llevamos los problemas a los despachos. En algunos casos se limitaron a escucharnos y en otros, como el Partido Socialista, nunca tuvo bien ni siquiera recibirnos. Fuimos descubriendo también que el sufrimiento de la mayoría de las personas estaba íntimamente ligado al beneficio de unos pocos. Y por eso, por casos como Villa, Río, Pedre, sus amigos, Deigrafo, Almacenes Pumarín, etcétera, que puedo estar diciendo hasta mañana, pues nosotros les esperábamos en las puertas de los juzgados y les recordábamos la situación de precariedad que tantas personas padecían y no merecían a consecuencia de sus desfalcos. Nosotros también decir que no somos políticos ni políticas al uso, pero nos conocéis, que creo que es lo importante. No precisamos apelar a vuestra confianza, no precisamos tampoco prometer nada. Ya sabéis, las acciones del pasado nos han traído hasta aquí. Y ahora se nos abre un futuro ilusionante que todas y todos vamos a compartir y a construir juntos. Les vamos a disputar las urnas para tener la oportunidad de conseguir lo que desde las calles no fue posible. Somos la mayoría social y por eso todas y todos ganaremos el 24 estas elecciones. No me cabe duda. Cuando estos días escucho la televisión a otras formaciones políticas y nos cuentan sus propuestas de programa, de verdad que no dejo de sorprenderme, porque las dosis tan elevadas de cinismo y oportunismo político de estas formaciones me tienen impresionada. O sea, nos ofrecen ahora algunas de las medidas que negaron a miles de personas en las manifestaciones en estos últimos años y que cuya negativa e intransigencia ocasionaron tanto daño. Y recordemos hasta dónde han sido capaces para defender sus feudos y cuál ha sido su actitud también de frialdad ante los problemas de la gente. Nunca hemos tenido una consejería de bienestar social con una actitud tan fría y insensible con los ciudadanos que lo están pasando mal y con las organizaciones sociales que hacen una labor de máxima importancia para la atención de determinados colectivos, como todos sabemos. Inclusive en algunos momentos han hecho atención antes de que existieran los propios servicios sociales. Bueno, pues sin más, esperemos dejar de ser ciudadanos invisibles y ciudadanos de segunda y pasemos a ser ciudadanos de primera. Y lo vamos a hacer a partir del día 24. Voy a pasar ahora a enumerar de forma muy breve las propuestas que son las que querrán escuchar, seguramente. En forma breve. Nosotros tenemos tres tipos de propuestas. Unas propuestas de rescate ciudadano que van a ser abordadas de manera inmediata. Otras propuestas que serán abordadas en los 100 primeros días de gobierno. Y otras propuestas que serán abordadas a lo largo de la legislatura. Porque ninguna familia debería tener que elegir entre pagar el recibo de la luz y el gas o comer. Proponemos garantizar el derecho a la alimentación, reforzando los servicios de comedor en las escuelas infantiles, los colegios de primaria o institutos. Reforzando y coordinando y mejorando los canales normalizados de distribución de alimentos. Garantizaremos también el derecho a los suministros básicos para aquellas personas que viven bajo el umbral de la pobreza. Para que tengan asegurados unos mínimos de agua, luz y gas. Porque todas las familias tienen derecho a un techo. Consideramos indispensable dedicar todas las competencias y el máximo de recursos a evitar los desahucios por razones económicas y a garantizar un realojo digno e inmediato a quienes lo necesiten. Es alarmante que las familias por carencia de ingresos económicos, por esperar por un salario social y no tenerlo, hayan sido desahuciadas y estén malviviendo o viviendo en casas de familiares o de la manera que pueden o en los albergues. Se trata de garantizar, no es nada que nos inventemos, por eso decimos que son las medidas del sentido común, porque simplemente con esta medida garantizamos el derecho reconocido por el artículo 47 de la Constitución de disfrutar de una vivienda digna y adecuada a las necesidades de las personas. Porque las personas dependientes tienen derecho a recibir prestaciones en el momento que las necesiten. Por este motivo, queremos mejorar el sistema de la dependencia. El sistema de la dependencia tiene que tener una respuesta lo más inmediata posible a las solicitudes y con este objetivo proponemos tres medidas concretas. Reforzaremos los medios materiales y técnicos para reducir los plazos. Garantizaremos la coordinación entre los servicios sanitarios y sociales. Y por último, apoyaremos el desarrollo de los programas de autonomía personal. Este apartado en la ley de la dependencia se ha quedado completamente olvidado. La ley sí lo recogía, que deberíamos de trabajar con las personas en sus domicilios, enseñarles a ser independientes. Eso nos hemos olvidado de ello por cuestión presupuestaria, simplemente. Entonces, esperemos que todas las personas que tengan un grado reconocido de dependencia puedan optar a su derecho de ayudas lo más rápido posible, porque eso les da autonomía y favorece la no institucionalización, que en definitiva creo que la inmensa mayoría, por lo que nos habéis transmitido al elaborar el programa, es lo que no queréis. El salario social, esto es una de las preocupaciones más importantes en este momento. Es la renta que cubre las necesidades básicas de las familias, pero debe cubrirlas cuando existan y no un año o dos después de que existan, porque en ese plazo hay que comer también, ¿verdad? Es cierto que se han hecho esfuerzos por mejorar las listas de espera, pero a todas luces son insuficientes. En este momento hay bastante más de mil solicitudes que no se han comenzado ni a mirar siquiera. Hay varios miles de expedientes pendientes de revisar y hay cientos de expedientes con documentación requerida también paralizados. La mayoría de las familias siguen esperando cuatro o seis meses para empezar a cobrar y muchas esperan más de dos años para que se revise su prestación, la prestación que ya tienen reconocida, o para que se reincorpore su nómina tras finalizar una suspensión, acumulando atrasos, que cuando en realidad se les abonan estos atrasos, su situación de necesidad económica quizás ha variado y ya no sirve para paliar su problema. El salario social básico es una garantía de la cobertura de necesidades por carencia de medios económicos y es inadmisible, repito, inadmisible, cualquier retraso en su reconocimiento, por pequeño que sea. Se preguntarán, en otras medidas no me extenderé en el cómo, pero en el salario social sí que creo que debo extenderme, porque sí que hay maneras de agilizar el salario social y nosotros las vamos a asumir, esas maneras las vamos a abordar con valentía. Una de las propuestas, una de las formas que tenemos o de los métodos para agilizar el salario será reforzar y consolidar los medios humanos para resolver los expedientes. Otra será una modificación en el procedimiento porque ante las situaciones de carencia basaremos en la resolución del expediente en la declaración responsable sujeta a revisión posterior. Esto quiere decir, por si no me entienden, que cuando ustedes solicitan el salario social el salario se dará rápidamente o lo más ágilmente posible siguiendo los pasos que marque el procedimiento, pero será lo más ágil posible y después se requerirá la justificación de la situación económica familiar que tengan. Y por último, modificaremos un requisito de acceso para extender la cobertura del salario social a mayor franja de población. Bajaremos el requisito de edad a mayores de 18 años que constituyan una unidad económica independiente en el momento de solicitar y hayan residido en Asturias en el año previo a la solicitud. Debo recordarles que el salario social actualmente solamente se puede dar si tienes 25 años. No se puede dar con una unidad económica independiente sino que es una unidad de convivencia, tienes que tener familia y además no es un año sino que son dos años de residencia en Asturias. Gracias. Bueno, voy a ir un poquitín rápido. A ver, en cuanto a la infancia, porque nuestros niños y nuestras niñas tienen derecho a que cuidemos de ellos, ¿verdad? Y como tienen derecho, nosotros elaboraremos un plan de infancia que analice los problemas detalladamente y que ponga los medios sobre la mesa para resolver, ayudar a las familias más necesitadas con niños. Aprobaremos una nueva ley de infancia porque a todas luces es evidente que una ley como la Asturiana que fue elaborada en el año 95 después de 20 años no puede responder a las necesidades actuales de la infancia. Venimos de abuelas, de abuelos, de padres y madres que han sacrificado su vida por tener los derechos que hoy tenemos nosotros. Por eso, reconocemos que las personas, a medida que envejecen, deben disfrutar de una vida plena con salud y seguridad, participación activa en la vida económica, social, cultural y política de sus sociedades. Trabajaremos por el reconocimiento de la dignidad de las personas mayores y por eliminar cualquier forma de abuso o de violencia. Ponemos el peso de nuestra política social en fomentar la autonomía personal de las personas mayores y de las personas con problemas de dependencia o problemas de movilidad. Queremos que las personas sigan viviendo en su hogar el mayor tiempo posible. Vuestra salud y autonomía personal son muy importantes para nosotros. Por ello, queremos envejecer de forma saludable y queremos para ello tener una red de atención social de calidad universal, de proximidad, inclusiva y participación de toda la comunidad en ella. Han colaborado en el proceso del programa con nosotros muchas personas mayores con lo cual creo que las propuestas yo le estoy dando las líneas generales pero a partir de aquí se desmenuzan en diferentes sublíneas que son programas concretos o propuestas concretas. Simplemente por decir alguna de ellas de que las personas mayores nos han ido trasladando qué era lo que necesitaban. Pues, por ejemplo, adaptaremos los recursos de días residenciales para convertirlos en centros de puertas abiertas para las personas que decidan comer en el centro, pasar ahí unas horas o lo que sea. Fomentaremos los programas de envejecimiento saludable, físico y mental, promoveremos centros de apoyo nocturno, promoveremos la adaptación de las casas y accesibilidad del entorno porque no podemos consentir que las casas se conviertan en cárceles para las personas. Crearemos redes de apoyo mutuo para que las personas puedan vivir con una garantía de cuidado y asistencia en sus casas. Impulsaremos cooperativas profesionales para ayudar a las personas y ofrecer las ayudas en el medio rural. Y, por supuesto, reduciremos la lista de espera de las residencias. En este momento hay 1.700 personas en lista de espera para entrar en una residencia y tenemos centros públicos a media ocupación. Con lo cual, una de las medidas que también consideramos prioritaria es las 102 plazas vacías que hay en este momento dotarlas del personal suficiente y las necesidades que requieran para que puedan disminuir la lista de espera de personas mayores que no puedan desgraciadamente residir en sus hogares de forma independiente. Para las personas con diversidad funcional queremos un sistema inclusivo de atención a la diversidad funcional. Queremos que los colegios sean centros abiertos accesibles para todos. Que cualquier niño con discapacidad tenga la oportunidad de estudiar en un colegio público y tenga todos los medios a su alcance. Poníamos en nuestro programa y seguimos poniendo que elaboraremos un plan de acción integral que aborde seriamente la crisis económica y el bienestar de este colectivo. Debo aclarar algo al respecto en este punto porque el pasado día 7 o sea, el jueves pasado el día que empezaba la campaña electoral la Consejería de Bienestar aprobó el segundo plan de inclusión social 2015-2017. Se hace esto al finalizar la legislatura y precisamente el día que empieza la campaña. La vigencia de este plan es de dos años. Esto por supuesto afecta al gobierno entrante y lo hacen sin saber ni siquiera la política social que quiere diseñar el gobierno entrante. Deben tener muy claro que van a ser ellos mismos. Aunque también por otro lado deciros que el anterior plan que hubo de inclusión social aunque corresponde la planificación al gobierno de la autonomía se priva en este caso la Junta General del Principado la posibilidad de su conocimiento y debate y discusión como se hizo con el plan anterior. Es decir, se priva la representación plural de la ciudadanía de poder discutir qué líneas sociales se quieren abordar para la población de Asturias en los siguientes dos años. No se ha pasado por la Junta General simplemente porque la Junta ya ni funcionaba en este momento de campaña electoral con lo cual es una medida completamente electoralista consideramos que es una aberración ética, política y jurídica. Ahora bien debo aclarar en este punto y debo aclarar que por el interés general que supone nosotros estudiaremos con detenimiento y atención cada apartado del recién nacido plan y que para ello contaremos con todas las organizaciones que hoy estáis aquí presentes y las no presentes para decidir entre todos si verdaderamente responde a las necesidades si es pertinente su viabilidad y las posibles propuestas de mejora. Bien, podríamos seguir hablando mucho rato de propuestas y también de las tarjetas de discapacidad que han llegado a muchas personas luego si queréis durante el debate hablamos de este tema y comentamos más cosas. Un lema de los que veníamos veníamos diciendo en las calles mientras nos manifestábamos un día y otro día era los servicios sociales no se venden los servicios sociales se defienden. Bien, nosotros paralizaremos la venta y desmantelamiento de los servicios sociales. El tercer sector para nosotros es el recurso social por el que debemos apostar y no las grandes empresas. Regularemos el trabajo de las asociaciones y valoraremos la experiencia acumulada por ellas. Porque los servicios sociales son de todas y de todas ya acabando los vamos a garantizar. Sabéis que la red básica de servicios sociales está en grave riesgo que 78 municipios de Asturias en el 1 de enero de 2016 pueden quedarse sin la cobertura de servicios sociales y la plataforma de servicios sociales se han constituido hasta en plataforma para poder decirnos o decir a los políticos ya llevan bastante tiempo creo que trabajando y diciéndolo alto y claro qué vais a hacer con esto porque el 1 de enero los servicios sociales las competencias locales dejan de tener los ayuntamientos y corren el serio peligro de desaparecer o desaparecen directamente. Estén todos los que tienen una población mayor de 20.000 habitantes. Bien pues la propuesta de Podemos es que vamos a mantener la red de servicios sociales y no sólo mantener una vez dijo Emilio León en un acto que estuve con él que no mantener sino mejorar. Para nosotros los servicios sociales es un pilar esencial del estado del bienestar no son algo graciable es un derecho ciudadano por lo que como decimos en el cartel que presentaba este acto hoy entre todas y todos debemos garantizarlos. Sabemos bien el significado las personas que estamos en Podemos y en la candidatura de Podemos y todos los que habéis trabajado con nosotros en todos los ejes del programa el significado de la palabra democracia como transparencia participación y justicia social y ante situaciones de especial trascendencia no dudéis que sacaremos la urna a la calle para resolver entre todas y todos los temas que nos puedan afectar gravemente os esperamos con ilusión y esperanza el día 24 y os aseguramos que trabajaremos para vosotros y con vosotros a partir del día 25 gracias muchas gracias muchas gracias y y y CC por Antarctica Films Argentina